Durante la ruta vamos a poder recorrer algunos lugares que son mencionados durante las obras y cuentos del escritor Mario Vargas Llosa. Lo que vamos a encontrar aquí es un podio donde vamos a poder leer un fragmento de la obra Conversación en la Catedral, obra que fue escrita en el año 1969. Mario Vargas Llosa se caracteriza porque ubica a sus personajes ficticios en lugares reales. La avenida Diagonal desembocaba en una pequeña quebrada que se bifurca por un lado, serpentea el malecón, asfaltado y lustroso. La avenida Diagonal es el que se encuentra a su mano derecha. Esta es la antigua Avenida Diagonal que ahora se llama Óscar R. Benavides. Parte de la política municipal Miraflores Inclusiva y Accesible que busca hacer que los servicios que se dan en la municipalidad puedan ir poco a poco cada vez siendo más inclusivos y accesibles para toda la población. Es así que Literatur, que es un espacio, un servicio que ya cuenta la municipalidad, en esta ocasión se está haciendo accesible para las personas sordas. ¿Cómo se hace? Acompañando al guía está un intérprete de lengua de señas. Con esto es que se equipara las oportunidades de las personas sordas para acceder a la información de Literatur pudiendo entender al intérprete de lengua de señas todo lo que la guía está diciendo. Vemos como Mario Vargas Llosa sitúa a sus personajes en Miraflores. Él se inspiró en Miraflores para escribir muchas obras y novelas. Muy bien chicos, estamos en la casa Raúl Porres Barrenechea. Él vivió aquí cerca de 40 años, desde el año 1920 hasta el año 1960, año en que él muere. Él fue maestro de Mario Vargas Llosa. Él trabajó aquí en esta casa durante 5 años. Música Me ha gustado mucho aprender, conocer de todo. No conocía nada. Primera vez que he tenido la oportunidad de venir y aprender y tener conocimiento. Para nosotros es muy importante este tipo de información, poder aprender mucho más. Bueno, yo agradezco mucho a la municipalidad por permitirnos a nosotros disfrutar de esto tan importante. Agradezco mucho al alcalde de Miraflores porque he podido venir y aprender mucho en esta casa. Gracias. Música 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 Música